Ella no precisa preguntar, ni pedir permiso al llegar Tiene secretos, nadie sabrá Cuando pasa tiembla el matorral y el bosque no sabe olvidar Los tallos recios se quebrarán Suena por el mar llanura árboles de río, modeando serranías al sonar Suena por el mar llanura árboles de río, modeando serranías al sonar Suena por el mar llanura árboles de río, modeando cataratas al sonar Suena por el mar llanura árboles de río, modeando serranías al sonar Suena por el mar llanura árboles de río, modeando cataratas al sonar Suena por el mar llanura árboles de río Suena por el mar llanura árboles de río, modeando serranías al sonar Suena por el mar llanura árboles de río, modeando serranías al sonar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.